Mi nombre es Andrés Laburu, soy productor de la zona de Bonifacio, partido de Guaminí. En el campo hacemos agricultura y ganadería. En ganadería hacemos ciclo completo. La pregunta que quiero hacer para la gente, los amigos del INTA, de Cesario Naredo, es la alimentación de los torneros al pie de la madre. Si se hace suplementación en esa etapa, ¿qué efectos tiene? Tanto para el estado de la vaca, para la recría de ese ternero y el engorde posterior del ternero. Teniendo en cuenta que acá en la aparición, en los inviernos son bravos y la falta de pasto es bastante normal. Cuando hablamos de suplementación al pie de la madre, nos referimos a la suplementación del ternero, que está junto con la madre, pero en esta práctica lo que se hace es que se le suministra. Un suplemento en donde el acceso es solo permitido al ternero. Esta práctica lo que genera es un impacto básicamente en lo que es el peso del ternero al destete, a los 7-8 meses de destete tradicional, que puede rondar en una mejora en el peso de 10 a 30 kilos, dependiendo del año y de la pastura. Trabajo que venimos haciendo acá en la estación experimental de Cesario Naredo. Observamos que hay una ventaja de terneros que fueron alimentados al pie de la madre con suplementos por sobre los terneros que no fueron suplementados al pie de la madre. La suplementación estratégica, o también denominado Crip Feeding, en este caso uno apunta a mejorar el destete, el peso del ternero al destete, o a obtener un ternero con mejores hábitos en cuanto a la alimentación. Como toda práctica de suplementación requiere una planificación previa, ya sea para el tema de las instalaciones, por la mano de obra, por el tiempo que hay que dedicarle, por el suplemento que se va a utilizar. En cuanto a las instalaciones que uno requiere, son los comederos obviamente para dar el suplemento a los terneros, estos pueden ser comederos lineales, o podemos también utilizar el comedero en autoconsumo, que también se adapta muy bien para esta práctica. Lo que tenemos que tener en cuenta son los metros que alcancen para todos los animales. Tenemos que tener armado una encenada o un corral donde el ternero pueda ingresar, pero la vaca no, a una altura de aproximadamente un metro veinte. No es recomendable el eléctrico. Esta práctica se implementa aproximadamente a los 60 días de vida del ternero. El periodo de adaptación no tiene que ser menor a los 21 días, para que se adapten no solo al alimento, sino también al manejo. Conviene que esté ubicado entre la aguada y el lote de la pastura. El horario tiene que ser fijo, como para que el animal se acostumbre. Una buena técnica sería introducir los primeros días vacas u otra categoría, que esté acostumbrado a comer en comederos, así le enseña a los terneros, luego estos animales se retiran. También conviene poner las bateas con sales que consumen las vacas cerca de este corral. Con respecto al suplemento, con un balanceado que tenga un aporte entre 14 a 16%, estamos bien. También lo podemos preparar con granos que tengamos en el campo, grano de maíz, cebada y algún núcleo proteico. Esto siempre tengamos en cuenta que si lo vamos a preparar en el campo, tener un asesoramiento profesional. Tenemos que fomentar que lo consuman, así que tienen que tener buena palatabilidad, controlar que no esté mojado. Los primeros 20, 30 días hay que estar en forma diaria, pero una vez que el animal se acostumbra es bastante simple. Con respecto a los resultados que tenemos, son variables y tenemos variación en el peso final, en el peso del destete de los terneros de un año a otro, lo cual está implícito por la calidad de la pastura que están consumiendo las vacas. En general, cuando la pastura es de buena calidad, la eficiencia que vamos a tener con esta práctica, la eficiencia de conversión, el suplemento en kilos va a ser mala. Y si la calidad de la pastura es muy baja, tenemos las mejores eficiencias. Vamos a tener un ternero un poquito más armado, digamos mejor armado, y que ya está adaptado a una dieta con suplemento. Y bueno, cualquier información que necesiten, más específica, no duden en comunicarse. ¡Gracias!